Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 9 de Funciones, Traslado de Cadáveres. Inhumanación y Exhumanación, Trasplante Título 9. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2092 de 1986, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2363 de 1986, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1571 de 1993. Defunciones, Traslado de Cadáveres. Inhumanación y Exhumanación, Trasplante y Control de Especímenes. Objeto. Artículo quingentésimo décimo quinto, en las disposiciones de este título se establecen las normas tendientes a Reglamentar la expedición y diligenciamiento de certificados de defunción y registro bioestadístico de las causas de mortalidad. Reglamentar la práctica de autopsias de cadáveres humanos. Controlar el traslado, la inhumanación y la exhumanación de cadáveres o restos de los mismos cuando pueda significar un riesgo para la salud de la comunidad. Controlar el traslado, la inhumanación y la exhumación de partes del cuerpo humano que puedan constituir un riesgo para la salud. Controlar o eliminar las condiciones nocivas para la salud humana y el medio ambiente en establecimientos destinados al depósito transitorio o permanente de los cadáveres humanos. Reglamentar la donación o el traspaso y la recepción de órganos, tejidos o líquidos orgánicos utilizables con fines terapéuticos, y organizar el sistema de manejo de los subproductos del parto y de control de especímenes quirúrgicos, para fines del diagnóstico. Requisitos generales. Controlar cualquier riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad, originado por el traslado de cadáveres. Que en la inhumación y exhumación de cadáveres o restos de ellos, se elimine o controle cualquier hecho que pueda constituir riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad. Controlar en los cementerios cualquier riesgo de carácter sanitario para la salud o el bienestar de la comunidad. Controlar la obtención, conservación y utilización de órganos, tejidos o líquidos orgánicos de cadáveres o proporcionados por seres vivos para fines terapéuticos, y que todos los especímenes quirúrgicos obtenidos con fines terapéuticos o de diagnóstico sean sometidos a examen anatomopatológico, con el objeto de que los estudios epidemiológicos de morbilidad sean completos. Del Certificado Individual de Defunción Artículo quingentésimo décimo séptimo, el Certificado Individual de Defunción deberá constar como mínimo de las siguientes partes. Una primera parte destinada a registrar los datos de filiación del muerto, lugar de nacimiento y lugar de la muerte, residencia habitual y tiempo de residencia en el lugar donde ocurrió la muerte. En caso de muerte violenta debe certificarse si ella se originó por violencia accidental, homicidio o suicidio. Una segunda parte para que en caso de muerte violenta, se especifique si ella se originó por violencia accidental, homicidio o suicidio. Una tercera parte destinada a registrar la causa o causas de la muerte, secuencialmente ordenadas para el diagnóstico de la causa directa de la muerte, las causas antecedentes y la causa básica o fundamental, así como la existencia de otros estados patológicos que hubieren podido contribuir a la defunción pero no relacionados con la causa fundamental. También esta parte comprenderá el registro del curso cronológico y correlacionado de la evaluación de cada causa morbosa con la muerte y el período de la asistencia médica recibida, si ello existió, en caso contrario, los medios usados por el médico no tratante para establecer la causa de la muerte, el nombre, domicilio, firma y número de registro del médico. Una cuarta parte destinada a informar la causa probable de la muerte en los casos de que no exista certificación médica y los datos de identificación, profesión y domicilio del informante y cualquier otra información que pueda contribuir a establecer la causa probable de la muerte, y una quinta y última parte con los datos del número de registro del certificado de defunción que será el mismo de la licencia de inhumación, lugar y fecha del registro, y finalmente la autoridad sanitaria u oficina que lo hace. Artículo quingentésimo décimo octavo, cuando haya existido atención médica, el facultativo tratante deberá ser quien, salvo causa de fuerza mayor, expida el certificado, en caso de autopsia, debe ser el médico que la practique quien prevalentemente expida el certificado. Ver concepto. Respuesta Secretaría Distrital de Salud a la consulta radicada no. 93.342. Cadáveres. JAD 02-600.000. Artículo quingentésimo décimo noveno, en los casos en que la muerte ocurriera en un establecimiento hospitalario o similar, el certificado debe ser expedido por la persona en quien la institución delegue dicha función. Ver concepto. Respuesta Secretaría Distrital de Salud a la consulta radicada no. 93.342. Cadáveres. JAD 02-600.000. Artículo quingentésimo vigésimo, el Ministerio de Salud deberá determinar los medios que empleará aquel médico distinto del tratante, si no se practica autopsia, para determinar la causa probable de la muerte. Determinar, previa consulta con las sociedades científicas relacionadas con esta materia, cuáles signos negativos de la vida o positivos de la muerte debe constatar como mínimo el médico que certifica la defunción. Dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para que el certificado individual de defunción sea expedido sin causar ninguna erogación a quien la solicita, y exigir la presentación del certificado individual de defunción, como condición indispensable para expedir la licencia de inhumación. Artículo quingentésimo vigésimo primero, el Ministerio de Salud dictará las disposiciones necesarias para que en el sistema de tránsito de los certificados individuales de defunción, incluyendo aquellos provenientes de autopsias médico-legales, tenga prioridad el subsistema de información del Ministerio de Salud. Artículo quingentésimo vigésimo segundo, en aquellos casos en que no haya certificación médica de la muerte, se debe escoger entre los posibles informantes aquel que por sus nexos circunstanciales, o por sus condiciones culturales, ofrezca más garantía de veracidad en la información que suministra. Ver concepto. Respuesta Secretaría Distrital de Salud a la consulta radicada no. 93.342. Cadáveres. JAD 02-600.000. Certificado de muerte fetal. Artículo quingentésimo vigésimo tercero, el certificado de muerte fetal deberá constar como mínimo de las siguientes partes. Una primera parte que registre como datos principales lugar y fecha de la defunción fetal, sexo del producto, momento de la muerte con relación al parto, unicidad o pluralidad del producto, sexos en casos de pluralidad, tiempo en semanas de la gestación, legitimidad o ilegitimidad, edad y profesión de la madre y sitio en que se produjo la expulsión fetal. Una segunda parte destinada exclusivamente a la certificación médica de la muerte, en la cual se consignarán causa inmediata de la muerte, causas antecedentes, causa básica o fundamental, otras condiciones patológicas del feto o del madre que contribuyeron a la muerte pero sin relación con la enfermedad que la produjo, curso cronológico y correlacionado de la evolución de cada causa y de la muerte fetal, indicación del médico que expide la certificación, si es tratante, el que practica la autopsia o si lo hace en calidad de informante y nombre, domicilio, firma y número del registro médico que certifica. Una tercera parte que registre los siguientes datos concernientes a la muerte sin certificación médica causa probable de la muerte, explicación de la ausencia, certificación médica, identificación, domicilio y profesión del informante, y d. Una cuarta parte destinada a consignar los siguientes datos. Número de registro del certificado de muerte fetal al cual corresponderá el de la licencia de inhumación lugar y fecha del registro, autoridad que hace el registro y expide la licencia de inhumación. Artículo quingentesimo vigésimo cuarto, en los casos en que la muerte ocurra en un establecimiento hospitalario o similar, el certificado debe ser expedido por la persona en quien la institución delegue dicha función. Artículo quingentesimo vigésimo quinto, el certificado de muerte fetal debe ser diligenciado, salvo causas de fuerza mayor por el médico que asistió el caso y en caso de autopsia, debe ser el médico que la practica quien certifique, prevalentemente, la causa de defunción. Artículo quingentesimo vigésimo sexto, el Ministerio de Salud deberá. Determinar los medios que debe emplear aquel médico distinto del tratante, si no se practica autopsia para determinar la causa probable de la muerte fetal, expedir las disposiciones necesarias para que el certificado de muerte fetal sea expedido sin causar ninguna erogación a quien lo solicita. Exigir la presentación del certificado de muerte fetal como condición indispensable para expedir la correspondiente licencia de inhumación. Dictar las disposiciones requeridas para que en el sistema de tránsito de los certificados de muerte fetal, incluyendo los que provengan de autopsias médico-legales, tenga prioridad el subsistema de información del Ministerio de Salud, y, en los casos de muerte fetal sin certificación médica, se debe escoger entre los posibles informantes aquel que por sus nexos con el hecho o por sus condiciones culturales ofrezca mejor garantía de veracidad en la información. Autopsias. Artículo quingentesimo vigésimo séptimo, el Ministerio de Salud deberá. Determinar los requisitos de orden científico que debe llenar el personal autorizado para practicar autopsias sanitarias, docentes o investigativas, viscerotomías y toma de muestras de tejidos o líquidos orgánicos. Determinar las condiciones que en cuanto a dotación deben cumplir las instituciones científicas, establecimientos hospitalarios o similares, autorizables para efectuar las investigaciones antedichas. Establecer en qué circunstancias las viscerotomías o toma de muestras de tejidos o líquidos orgánicos podrán hacerse fuera de los establecimientos autorizados. Establecer sobre el tiempo apropiado en que, con relación a la hora de la muerte, deben realizarse dichos procedimientos a efectos de que la información científica que ellos proporcionen sea adecuada, y, en casos de emergencia sanitaria, o en aquellos en que la salud pública o la investigación científica así lo demande, ordenar o autorizar a las instituciones mencionadas en este artículo la práctica de los procedimientos de que se trata, aun cuando no exista consentimiento de los deudos. Artículo quingentesimo vigésimo octavo, solamente las instituciones de carácter científico y los establecimientos hospitalarios o similares, autorizados por el Ministerio de Salud, pueden disponer de los cadáveres no reclamados o de órganos de los mismos para fines docentes o investigativos. Ver concepto. Respuesta Secretaría Distrital de Salud a la consulta radicada no. 93.342. Cadáveres. JAD 02-600.000. Del traslado de cadáveres. Artículo quingentesimo vigésimo noveno, el Ministerio de Salud deberá. Determinar los requisitos generales que se deberán cumplir cuando el traslado se haga dentro del territorio nacional y, particularmente, en este mismo caso, aquellos relacionados con la preservación de los cadáveres, teniendo en cuenta los siguientes factores. Causa de la muerte, debidamente certificada. Tiempo del traslado con relación a la hora de la muerte. Duración del traslado. Medio de transporte del cadáver, y condiciones climatológicas del lugar de defunción, de las regiones de tránsito y del lugar de destino que puedan influir en el desarrollo de los fenómenos de putrefacción. Determinar de acuerdo con los convenios internacionales existentes, los sistemas de preservación de cadáveres cuando su traslado se haga fuera de los límites de la Nación. Fijar los requisitos que deberán cumplir las personas y establecimientos autorizables para el embalsamamiento de cadáveres y determinar cuáles son las técnicas más adecuadas. En concordancia con los convenios internacionales, establecer las condiciones que en cuanto a número, material de fabricación y hermetismo deberán llenar los ataúdes y los embalajes de estos cuando el traslado se haga fuera del país. Determinar los requisitos que deberán reunir los vehículos destinados al traslado de cadáveres, y establecer los requisitos de orden sanitario que se deberán llenar ante los consulados de la Nación para que éstos puedan autorizar el traslado de cadáveres hacia el país, reglamentando la constatación correspondiente por parte de las autoridades de sanidad portuaria. De la inhumación. Artículo quingentesimo trigésimo, ninguna inhumación podrá realizarse sin la correspondiente licencia expedida por la autoridad competente. Artículo quingentesimo trigésimo primero, la licencia para la inhumación será expedida exclusivamente en un cementerio autorizado. Artículo quingentesimo trigésimo segundo, el Ministerio de Salud deberá. Determinar los requisitos que se deberán cumplir para obtener la licencia de inhumación, teniendo en cuenta entre ellos principalmente la necesidad de presentación del certificado de defunción. Fijar las normas y tiempo de inhumación, condicionándolo a los siguientes factores. Hora de la muerte, causa de la muerte, características climatológicas del lugar de defunción que puedan influir sobre el proceso de putrefacción, y embalsamamiento previo. Indicar en qué circunstancia, por razones de orden sanitario podrá ordenarse la anticipación o el aplazamiento de la inhumación. Determinar los requisitos sanitarios que para su funcionamiento deberán cumplir aquellos establecimientos destinados al depósito transitorio o manipulación de cadáveres. Fijar los casos de excepción a estas normas tales como desastres y emergencias sanitarias, y cuando lo considere necesario establecer el sistema de cremación de cadáveres, fijando los requisitos de orden sanitario y técnico que deberán llenar los establecimientos dedicados a tal procedimiento. Artículo quingentesimo trigésimo tercero, es obligatoria la cremación de especímenes quirúrgicos previamente estudiados anatomopatológicamente o de partes del cuerpo humano provenientes de autopsias. Parágrafo, si los subproductos del parto no van a ser utilizados con fines científicos, deberán ser cremados. Artículo quingentesimo trigésimo cuarto, determinar la expedición de licencias de cremación en concordancia con las establecidas en este mismo capítulo para las de inhumación. De la exhumación. Artículo quingentesimo trigésimo quinto, no se permitirá ninguna exhumación sin la licencia sanitaria respectiva expedida por la autoridad competente. Artículo quingentesimo trigésimo sexto, el Ministerio de Salud deberá. Establecer la relación de tiempo que deberá existir entre la inhumación y la exhumación de restos humanos condicionándolo o a los siguientes factores. Climatología del lugar. Sitio de depósito del cadáver, bien se trate de tierra o de bóveda, y embalsamamiento previo. Determinar los casos de carácter sanitario en que se podrá ordenar la exhumación anticipada de un cadáver por razones de investigación epidemiológica. Determinar los requisitos sanitarios que se deberán reunir en los casos de exhumaciones ordenadas por la autoridad judicial. Fijar los requisitos que, en cuanto a material de fabricación y hermetismo, deberán llenar las urnas destinadas a recibir los restos exhumados. Establecer el sistema de cremación para los residuos provenientes de la exhumación y reglamentar su aplicación técnica, y establecer los requisitos sanitarios que deberán cumplir los lugares distintos de cementerios autorizados, destinados al depósito permanente de los restos exhumados. De los cementerios. Artículo quingentesimo trigésimo séptimo, todos los cementerios requerirán licencia para su funcionamiento. Artículo quingentesimo trigésimo octavo, para la aprobación mencionada en el artículo anterior se deberán contemplar los siguientes aspectos. Ubicación de los cementerios con relación a los cascos urbanos, en los casos en que ella no esté contemplada en los planes de desarrollo correspondientes. Que la localización de los cementerios en cuanto hace relación a las condiciones generales del terreno a nivel freático del mismo, a su saneamiento previo. Evacuación de residuos, factibilidad de servicios públicos complementarios, facilidad de comunicaciones terrestres, concuerde con las normas establecidas en la presente ley. La localización del cementerio con relación a la dirección dominante de los vientos. Controlar el uso doméstico de aguas subterráneas que provengan o circulen a través del subsuelo de los cementerios. Que la estructura de los cementerios, en cuanto ellas sean aplicables a este tipo de construcciones, se ciña a las normas establecidas en la presente ley. Que se calcule la capacidad de los cementerios de acuerdo con los índices demográficos del lugar. El área y profundidad de las sepulturas propiamente dichas, la distancia que deben guardar entre sí y las zonas de circulación entre ellas, y las características que deben tener las bóvedas en cuanto a material de construcción, dimensiones, espesor de sus paredes, localización, número y ventilación. Artículo quingentesimo trigésimo noveno, el Ministerio de Salud deberá. Fijar las circunstancias en que se declarará saturado un cementerio, o en que deberá ser erradicado por no llenar las condiciones sanitarias requeridas, y. Expedir las disposiciones necesarias para que los administradores de los cementerios, cualquiera que sea el organismo o entidad de que dependan, queden sujetas a las normas anteriores. De la donación o traspaso de órganos, tejidos y líquidos orgánicos de cadáveres o de seres vivos para trasplantes u otros usos terapéuticos. Artículo quingentesimo cuadragésimo, cualquier institución de carácter científico, hospitalario o similar, que se proponga emplear métodos de trasplantes o utilizar los elementos orgánicos con fines terapéuticos, deberá obtener de la autoridad sanitaria la licencia correspondiente previa comprobación de que su dotación es adecuada, sus equipos científicos capacitados y que por investigaciones y experiencias aceptadas universalmente, el acto terapéutico no constituirá un riesgo, distinto de aquel que el procedimiento conlleve, para la salud del donante o del receptor. Parágrafo, modificado por el ART. 1, Ley 73 de 1988, modificado por el ART. 2, Ley 1805 de 2016 sólo se podrá autorizar la utilización de los elementos orgánicos a que se refiere este artículo, cuando exista consentimiento del donante, del receptor, consentimiento de los deudos o abandono del cadáver. Artículo quingentesimo cuadragésimo primero, el Ministerio de Salud fijará los requisitos del certificado de defunción en los casos en que se vayan a utilizar elementos orgánicos del cadáver, teniendo en cuenta que el certificado sea expedido por más de un médico, y que quienes hagan la certificación sean médicos distintos de quienes van a utilizar los elementos orgánicos. Artículo quingentesimo cuadragésimo segundo, el Ministerio de Salud deberá determinar, previa consulta a las sociedades científicas relacionadas con esta materia, qué signos negativos de la vida o positivos de la muerte, además de los de la muerte cerebral, deberán ser contados por quienes expiden el certificado de defunción, y, previa a la consulta antes mencionada determinar en qué casos de excepción pueden aceptarse los signos de muerte cerebral, con exclusión de otros para certificar la defunción. Artículo quingentesimo cuadragésimo tercero, para efectos de donación o traspaso de órganos, tejidos o líquidos orgánicos por parte de una persona viva, el Ministerio de Salud establecerá qué certificaciones deberán presentarse para acreditar científicamente que el acto no constituye un riesgo, distinto del que el procedimiento conlleve, para la salud del donante ni para la del posible receptor. Artículo quingentesimo cuadragésimo cuarto, únicamente podrán funcionar los establecimientos dedicados a la extracción, transfusión y conservación de sangre total o de sus fraccionados, cuando reúnan las condiciones de orden sanitario científico y de dotación que se establecen en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo quingentesimo cuadragésimo quinto, se prohíbe la exportación de sangre o de sus fraccionados, salvo en los casos de excepción que establezca la presente ley. Del manejo y control de especímenes quirúrgicos obtenidos con fines terapéuticos o de diagnóstico. Artículo quingentesimo cuadragésimo sexto, el Ministerio de Salud deberá. A. Determinar los requisitos mínimos de orden científico y técnico que deberán llenar las personas y los establecimientos que practiquen los estudios anatomopatológicos. B. Establecer las normas sobre preservación, transporte, almacenamiento y disposición final de órganos, tejidos y líquidos orgánicos o de seres vivos para trasplantes en otros usos terapéuticos a fin de eliminar cualquier riesgo para la salud o el bienestar de la comunidad. Los resultados de los estudios anatomopatológicos realizados en establecimientos distintos de aquel en que se haya practicado la intervención quirúrgica deberán hacerse conocer del médico tratante y de la institución remitente. D. Establecer sistemas de información necesarios para que los diagnósticos logrados mediante estos estudios anatomopatológicos sean puestos oportunamente en conocimiento de las autoridades sanitarias y cumplan adecuadamente el objetivo enunciado. Artículo quincentésimo cuadragésimo séptimo, los especímenes quirúrgicos obtenidos en establecimientos que no cuenten con servicios de anatomía patológica, deberán ser remitidos para su estudio a las instituciones que el Ministerio de Salud determine.